BIN BIN, BIN MEDEGÍN BIN, 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 BIN MEDEGÍN BIN, BIN, BIN MEDEGÍN BIN, BIN MEDEGÍN BIN, BIN MEDEGÍN 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 Entonces lo único que se pudo hacer fue yo bregar a pasar con ella, el derrumbe y bregar a montar en un carro queña para mechen y hasta el sol yo no sé si la pelada como le diría, si consiguió el trabajo o lo perdió. Desde pequeño me ha gustado el fútbol, ¿cierto? Y siempre he tenido ese carisma para estar con los niños y siempre me gustó.